Música Mañana, pero bueno, sensacional Y Antonio Caro, que también, no te hagas ese pequeño percance Vamos Antonio Y tenemos a las chicas, las más rápidas ¿Cómo ha salido? ¿Cómo ha salido? Irina Masipa, ahí la teníamos A las que quedó un poquito atrás en la primera curva Mientras tanto, sorpresa Esperamos que no haya sido nada Vamos a ver, nos vamos a cabeza de carrera Está la emoción, la final de estas chicas Las hermanas Carviz Primera, segunda Irina Masipa, en la tercera Cristina García, en la cuarta De momento, ahí tenemos, ahí tenemos Es Mariona, quien se pone en cabeza de carrera